Él es Papo Pastor y hoy te quiero mostrar este cambio de look que le hicimos después de mantener su capa. Durante varios meses tuvimos mucho cepillado. La primera vez que conocimos a Papo tuvimos que pelarlo porque tenía nudos imposibles de abrir. Hoy, 8 meses después, nos encontramos con un manto largo, con mucha lana, con mucha cantidad de pelo y listo para un corte adaptado. Este corte lo vamos a poder realizar después del baño, habiendo separado todas las capas de pelo y sacando toda la lana de la base de la raíz. Utilicé las carinas nuevas de Kiss, ideales para este trabajo, hay dura y suave. Son nuevas, recién llegadas a espacar, las vas a poder encontrar ahí. Y mirá cómo quedó este bombonazo con un trabajo combinado de elevadores 25 y 32 milímetros y mucho pulido para que se vaya. Está transformado en un verdadero oso de peluche.